En el próximo capítulo de La Hija del Embajador. Le prometí que iba a mover su automóvil y le daré algo de comer. No se veía bien anoche. Cabrug, que nadie sepa que hay alguien en la cabaña. No vayas a mencionarlo, por favor. Me pregunto si apresuré ese divorcio. Me pregunto si soy el padre de ese bebé. Tengo dudas. ¿La vida de todos los niños es igual? ¿O solo la mía es trágica y llena de problemas? La Hija del Embajador. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por Color Visión. Siempre lo mejor.